CERCA DE TI, SEÑOR, QUIERO MORAR, TU GRANDE Y TIERNO AMOR, QUIERO GOZAR. LLENA MI POBRE SER, LIMPIA MI CORAZÓN, HÁZME TU ROSTRO DE ENCOMUNIÓN. Pasos inciertos voy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré. Y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré, cerca de ti. Mi voz alabará, tu dulce nombre allí. Y mi alma gozará, cerca de ti. Música 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 Música